saludos amigos buen inicio de semana gracias una vez más por acompañarme yo aquí como siempre para informarlos de los últimos acontecimientos señores bendecidos y en victoria siempre iniciamos con este acontecimiento señores el fenómeno Henry Henry ha hecho estragos aunque usted en su sector lo que haya visto sea lluvia y algo de viento señores hay otras localidades que hay pérdidas materiales que hay pérdidas humanas y de verdad que esto ha sido desastroso desastroso para algunas localidades déjenme decirles también que en el área triestatal sigue lloviendo y realmente realmente las lluvias han provocado inundaciones han provocado deslizamiento han provocado muchísimos daños de verdad que si se espera que ya vaya cesando que Henry ya aunque se haya debilitado y se haya convertido en tormenta tropical y así entro al área triestatal ha hecho de las suyas señores de las suyas tenemos y así iniciamos américa al día una panorámica veamos eeuu varios estados fueron afectados por la tormenta Henry los efectos de las torrenciales lluvias en la gran manzana nunca antes vistos con intensos vientos principalmente en queens desde flochin hasta long island en el condado de suffolk que no sólo ha causado serias inundaciones sino además cortes de energía eléctrica al día de hoy continuaron las intensas lluvias en nueva york y nueva jersey y las autoridades mantienen la alerta por inundaciones históricas a pesar de que el huracán Henry se debilitó a tormenta tropical en dichos estados las intensas lluvias que comenzaron la noche del sábado no han parado en long island principalmente así como la zona de nueva inglaterra que incluye los estados de conérico maynay massachusetts new hampshire long island y vermont también se mantienen en alerta pues a pesar de que los vientos están menos intensos la lluvia continúa y las inundaciones se ponen cada vez más peligrosas además de estados de emergencias también los vuelos fueron cancelados en los estados más afectados las autoridades mantienen el llamado para si no es necesario salir que se mantengan en sus hogares y llamar a emergencias por cualquier novedad en su sector hasta que las lluvias y los vientos cesen y se tome control ante el peligro que han dejado las inundaciones vanesa vázquez américa al día asimismo es la alerta se mantiene porque ustedes saben hay mucha agua todavía ha llovido bastante y reitero las inundaciones en todo el área triestatal han estado a la orden del día o sea eh si si no es necesario usted trasladarse a otro estado a un lugar donde está siendo todavía afectado por las inundaciones no tiene para qué movilizarse déjelo para después que todo esto pase que todo vuelva a la normalidad señores evite incidentes lamentables así mismo es evitemos y si ves alguien que necesita de tu ayuda llame a al llame a emergencia que ellos están preparados para asistir señores nos vamos a nuestra primera pausa comercial cuando retornemos tenemos temas diversos y muy calientes en el año p tostro me con salami de el sabroso campesino un arroz en escabeche con la línea de un filo mango aguacate salami chico y queso jeo en el organiza de cibao que yo me la merezco cobertos de indubeca pavolami aren carlami de sozúa su salami Indupeca Primo Hen Delicioso el sándwich Con jamonada de Don Pedro Con Sibao Chicken O Sibao Turkey Breaks Porque me gusta a mí Porque te gusta a ti Sibao Mi Lo hace como hey Sibao Mi Products 50 años de tradición y calidad Nos encontramos en un plan Para que tus hijos iniciaran el año escolar En solo semanas Lo creamos Como no podíamos llevarlos a la escuela Llevamos la escuela a tu casa Y salvamos su año escolar Se redujo la brecha digital Entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras Aumentamos el presupuesto de la UAS Y las becas estudiantiles Para que tus hijos tengan un mejor futuro Estas no son promesas Son hechos Ahora sí puedes crecer en tu país Estamos cumpliendo Estamos cambiando Gobierno de la República Dominicana El cuidado de los tuyos es lo nuestro En UltraCare Family Wellness Home Care Service Tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia En servicio de Home Attendant Disponible en los 5 condados de Nueva York Hablamos su idioma Le acompañamos Y le ayudamos en su día a día Somos el soporte que necesitan Tú y los tuyos Atendemos sus necesidades Como servicio privado o Medicaid Si aún no lo tiene Te ayudamos a conseguirlo UltraCare Family Wellness Home Care Service El cuidado real De tus seres queridos Llama ahora Hablamos tu idioma 718-766-9317 La Cámara de Diputados Aprobó a unanimidad En segunda lectura Y con modificaciones El proyecto que cree El Ministerio de Vivienda Habitat y Edificaciones Asimismo aprobó El sexto grupo De 200 contratos De transferencias De inmuebles del Estado A particulares De menos de mil metros cuadrados En tanto que Unas 55 comisiones Trabajaron proyectos Que impactan La vida de los dominicanos Dentro y fuera del país La de dominicanos En el exterior Escuchó al vicecanciller Carlos de la Mota En torno a una resolución Que solicita Al presidente Luis Abinader Incluir a la diáspora En los programas sociales Del gobierno Presupuesto Patrimonio Y contabilidad Recibió al ministro De Hacienda Josy Vicente Y al director De presupuesto José Rijo Presbot Para tratar La modificación Del presupuesto General Del 2021 Támara de Diputados De la República Dominicana Muchas gracias Por continuar Con nosotros Señores Gracias por mantenerse Ahí como siempre Con nosotros En América al Día Tengo un tema Voy a tratar Las elecciones Las votaciones Del viernes 27 De este mismo mes Del Colegio Dominicano De Periodistas Hemos visto Muchos acontecimientos Que se han dado Señores Y conocemos Hasta El otro yo El otro yo De muchas personas Que están agrupados En esta organización A la cual yo también Soy miembro Las elecciones Son el 27 Pero cuánto Y dímite Direte Entre sus miembros Qué pena De verdad Que sí Qué pena Tenemos una panorámica Para que usted se entere De lo que está pasando Con las elecciones Del próximo 27 De este mismo mes Del Colegio Dominicano De Periodistas Tanto En la sesional De Nueva York Como en la República Dominicana Veamos Naciones del Colegio De Periodistas Dominicanos Se ha convertido En una lucha Sin cualter Entre los aspirantes Y muchos miembros De esa organización De profesionales De la comunicación Social Los malestares Han llegado A Nueva York Junto con la visita De los aspirantes A cargos A la Gran Manzana Aurelio Enrique Y Olivo de León Este último Declarado no grato En dicho estado Por los inconformes De algunas De sus acciones La realidad Es que las votaciones Son este viernes 27 Y muchos periodistas No solo en Nueva York Y Nueva Jersey Han mostrado Desacuerdos Con la manera Que los aspirantes A los diferentes cargos Han hecho campaña Sino también En su país República Dominicana Son dos movimientos Los principales Que debaten Los cargos El Marcelino Vega Con la plancha Número uno Y el Rafi Durán Con la plancha Número dos Titulada Unidad gremial De convergencia La crítica De muchos De estos profesionales Es que no parece Una campaña Para ocupar Cargos En una organización De profesionales Sino mejor Se parece A un mercado De pulgas O peor aún A un carrol De chivos Sin ley Lo que se espera Es que la comisión Electoral Haga su trabajo El viernes 27 Día de las votaciones Y que todo salga En sana paz Y que ganen Los mejores Para esa más que es América al día Así mismo es señores Es penoso Lo que está pasando Yo tengo el análisis Con Mota Lo voy a pasar Con Mota Porque señores No quiero seguir Diciendo más Porque lo que está pasando Es penoso Vayan y voten Y voten Por el que ustedes Consideren que Lo pueda Bien representar Dignamente Señores Que no se preste Para este tipo De situaciones Así mismo es Porque hablan De todos Ahí vamos todos En el mismo Burro montado Bueno Adelante Roberto Mota Saludos Aracelis Calvajal Hola familia Después de una breve Ausencia Estamos de nuevo Con ustedes Al pie del cañón El 27 del corriente Més El colegio dominicano De periodistas Va a celebrar Sus elecciones Tanto aquí En New York New Jersey Más bien Vamos a decir En el exterior Y en República Dominicana Me está Preocupando Altamente La situación De conflictos De irrespeto Desde consideraciones De acusaciones Virulentas Que se están Haciendo Entre sí Los miembros De las diferentes Planchas Y también Los colegas Que simpatizan Con Esas planchas El colegio No va Por buen Camino En ese sentido Este llamado A la prudencia A la conciencia Y a la reflexión De nuestro colega Para que La sensatez La prudencia Y el comedimiento Vuelva a primar Como consideración De unidad Como consideración De decencia Y respeto Que debe de haber En un conglomerado Profesional Los colegas No somos muchachos Somos personas Adultas Con una responsabilidad Social Frente al país Y debemos De ser Ejemplo Y es Un ejemplo Que llene De satisfacción Tanto a los miembros Del colegio Dominicano Como Del colegio Dominicano De periodista Como a la sociedad En general No podemos Andar en desbandada No podemos Estar Tú me tira La caja Y yo te tiro Los cajones En esas diatribas Sin sentido En ese Dímite direte Sin ningún Tipo de aporte Vamos a Contribuir Con el fortalecimiento Y las mejores Conquistas Del colegio Pero debemos De hacerlo De otra manera Para ganar No hay que insultar Para ganar No hay que ofender Para ganar No hay que desconsiderar Para ganar No hay que reprochar Vamos a exigir Nuestros derechos De la mejor manera Vamos a luchar Por la unidad De nuestros miembros De nuestros colegas Para que Tengamos Un colegio Cada día Más fuerte Más democrático Más unido Y mejor valorado En la sociedad Dominicana No estamos Como debíamos De estar En la imagen Pública Los intereses Grupales Y políticos Deben estar A un lado Nosotros queremos Nosotros queremos Un mejor colegio Y para eso Necesitamos Precisamente Que los miembros De las diferentes Planchas Hagan un llamado A la sensatez Debemos De mantener Una conciencia Reflexiva Para que En las elecciones Del 27 de agosto Triunfe el colegio No una plancha Ni la otra Sino que triunfe el colegio Para poder Conquistar Los mejores Intereses Para su miembro Las mejores Conquistas Para su miembro Esto No es un asunto De vencidos Ni vencedores Todos somos Amigos Que prime La unidad Porque la división Lo que crea Es Resentimiento Y debilidades Institucionales Vamos En pro De que estas elecciones Tengan Un resultado No cuestionado Para el que gane Que la sociedad No vea Que somos Capaces De dirigir Nuestro gremio De la mejor Manera posible En bien De ellos mismos Nuestro llamado Es a la armonía Nuestro llamado Es a la sensatez Y a la prudencia Y eso es Lo que no va A dar A nosotros La mejor imagen Frente a nosotros Mismos Para sentirnos Orgullosos Frente A nuestra Institución Gremial Y también Frente a la sociedad Para que nos respete Nos valore Y sobre todo Cada día Tengamos Mayor credibilidad Frente a nuestros Semejantes Es cuanto Dale a Araceli Carvajal Que hay más Pero mucho más En América Al día Para ustedes Roberto Mota Un abrazo A mi querido Muchas gracias Muchas gracias Roberto Mota Buen análisis Y ojalá Señores Que muchos De este profesional Muchos Se lleven Un buen ejemplo Porque de verdad Que dentro Del colegio Estamos Medio Equivocados En algunas cosas De verdad Que si Esto es un Gremio de profesionales Y así debemos De comportarnos Porque señores Todo lo que pasa En Nueva York Lo sabe el mundo Por Dios Tomen eso Tomen eso En su cabeza Bueno Que gane el mejor El próximo viernes Ahí estaremos Votando señores Vamos a pasar A la República Dominicana Ya tenemos Otro profesional Que también El viernes Va a votar Pero en la República Dominicana Jesús Camilo Adelante Jesús Camilo Muchas gracias Araceli Así es Aquí están Las noticias Las autoridades Dominicanas Continúan Encestando Duros golpes Contra el Narcotráfico Durante un Operativo De interdicción Marítima La Dirección Nacional De Control De Drogas En coordinación Con el Ministerio Público Ocupó 510 Paquetes Presumiblemente Cocaína En las costas De la provincia De Alta Gracia Al este De la República Dominicana Los agentes Antinarcóticos Y efectivos De la Armada Interceptaron A varias millas Náuticas A los ocupantes De una lancha Donde ocuparon La droga Por relación Al hijo Fueron apresados Un dominicano Y un colombiano Quienes Según el Organismo Antidrogas Habrían llegado A costas Dominicanas Desde Sudamérica Incautaron 510 Paquetes Presumiblemente Cocaína En un operativo De interdicción Marítima Realizado En las costas De la provincia De Alta Gracia Los agentes De la DNCD Y efectivos De la Armada Interceptaron A varias millas Náuticas Al sur Del distrito Municipal De Valle A los ocupantes De una lancha Tipo Bofas De 23 pies De eslora En cuyo interior Se ocuparon 17 sacos De nylon Con 510 Paquetes De la sustancia Precisó Que a los detenidos Se les ocupó Varias evidencias Equipos Y herramientas Para sus operaciones Del narcotráfico Pasamos a otra noticia Y es que Tras la baja En la positividad Del COVID-19 En el país Las autoridades Continúan La desescalada De las medidas Restrictivas Por regiones Donde la población Alcance El 70% De la ciudadanía Vacunada Al menos Dos provincias Más Quedarán Exentas De las medidas Restrictivas Contra la pandemia En la República Dominicana Sumando Cuatro Donde se han Descontinuado El toque De queda Debido a la baja De los casos Positivos Del virus Las próximas Provincias A dejar libre De las restricciones Serán Espaillat Al norte Del país Y al sur La provincia Pedernales Sumado El Distrito Nacional Y la Altagracia Finalmente Diversas Entidades Sociales Agrupadas En la Coalición Por la Seguridad Social Digna Marcharán Hacia el Palacio Nacional Para exigir La transformación Del sistema De salud En el país El método De lucha Consiste en Realizar 100 paradas Pacíficas En 15 Esquinas De manera Simultánea El próximo Mes Para llamar A conciencia De las autoridades A que destinen Mayor Atención Para la Salud Dominicana Plantean Plantean Que la Población No puede Continuar Con la Negación De Derecho Así Como la Exigencia De que Sean Eliminadas Las Administradoras De fondos De pensiones Y Propuntaron Por pensiones Dignas Yo soy Jesús Camilo Desde la República Dominicana Para América Al Día Ahora Regreso Contigo Al estudio Muchas gracias A nuestro Compañero Jesús Camilo Nosotros Nos vamos A nuestra Segunda Pausa Cuando retornemos Tenemos Más Informaciones Señores No nos Cambien Porque traigo Una Información Que a mí Me encanta Muy bonita Señores Vamos a Cerrar Con algo Positivo De verdad Que sí No nos Cambien Recibimos Un sistema De salud Con serias Limitaciones Para luchar Contra la Pandemia Con pocos Medicamentos Pocas pruebas PCR Y pocos Médicos En apenas Meses Cambiamos Este Te dimos Un seguro Médico Gratuito De Senasi Comenzamos A luchar Contra la Pandemia Con más Medicamentos Más Pruebas PCR Más Camas Más Médicos Y millones De vacunas Con uno De los Planes De vacunación Más Reconocidos En el Mundo Entero Que hoy Nos permite Salvar La vida De muchos Dominicanos Estas No son Promesas Son Hechos Cumplidos Ahora Si Podemos Estar Más Tranquilos Estamos Cumpliendo Estamos Cambiando Gobierno de la República Dominicana Transporte Carvajal Te brinda Servicios De traslados A toda La República Dominicana Estamos A disposición Para tus Rutas Turísticas Traslados De Estudiantes Y De Personal Viajes Giras Y Excursiones Contamos Con Choferes Experimentados Haz Tus Consultas Ahora Llamando Al 809 606 2948 O Al 809 790 8 310 Transporte Carvajal Te llevamos A tu Destino El rey De los Supermercados Con precio Y calidad Señores Y señores Pueblo De Javetron Lo Invitamos A Comprar Producto De La Finca Frequecito Con Los Mejores Precios Nos Llaman Los Rompeprecios Venimos De Nueva York A Romper Los Precios En Javetron A Que Vengan Aquí A La Marqueta De Javetron Con El Mayime Del Pro Cesar Por Más De 15 Años En Esto Hacemos Delivery Aceptamos Todas las Tarjetas De Crédito The Market The Market Rockland Para Comprar Y Comprar Con La Colina Chipping Tu Envío Es Sumamente Cómodo Y Puede Llegar Tan Lejos Como Tú Quieras Seguridad Y Rapidez Envíos A Toda La República Dominicana Desde New York New Jersey Pennsylvania Maryland Washington Y Connecticut Envíos De Cajas Tanques Carros Mudanzas Y Mucho Más Informes A Los Teléfonos 718 701 4347 Y Al 1 800 969 5612 Tu Envío Es Más Seguro Con La Colina Chipping Doctor Carlos De Los Santos Implantólogo Dental Tu Sonrisa Es Tu Mejor Abrazo Llama Ahora 809 802 48 46 Doctor Carlos De Haga Su Cita Ya Sonría Seguro Recuerde Que Su Sonrisa Es Su Mejor Abrazo 809 802 48 46 De vuelta Con Ustedes Señores Tengo Una Información Que La Trabajé Con Mucho Amor Con Mucho Orgullo Porque Soy De Ese Pueblo Mi País De República Dominicana De La Parte Sureña Allá En Neiva Municipio De La Provincia Bauruco Ahí Existe Esta Fundación Aquí En Los Estados Unidos Con Su Sede En Massachusetts En Loren Massachusetts Y De Verdad Que Ahí Está La Presidenta De Una Fundación Que Yo Admiro Mucho Nuestra Presidenta Victoria Duval Una Fundación Sin Fin De Lucro Que Se Ha Dedicado A Deportar A Su Municipio Y Que Bueno Porque Esto Es Un Aportes Señores A Los Gobiernos Sobre Todo Al Gobierno Central No No Solamente A Los Gobernadores Allá Ni A Los Síndicos Y Así Sucesivamente Sino También Al Gobierno Central Porque Todo Lo Que Enviamos De Aquí Ayuda Al País Tenemos Un Reportaje Porque Esta Fundación Está De Cumpleaños Y De Verdad Que Cumple Sus Primeros Cuatro Años Y Es Mucho Lo Que Lo Que Se Ha Logrado No Solamente En Lo Deportivo Cultural Sino Más Bien También De Ayuda De Ayuda Para Vivienda De Ayuda Bueno Son Tantas Las Ayudas Que Yo Le Tengo A Ese Reportaje Veamos La Fundación Neiva Neiva Usa Cumple Sus Cuatro Años De Fundada El Próximo 29 De Septiembre Resaltando Logros Y Sumando Iniciativas Nuevos Miembros Y Colaboradores Será Una Fiesta En Grande Y La Realidad Es Que Dicha Fundación La Forman Residentes En Los Estados Unidos En Los Diferentes Estados Y Su Objetivo Principal Es Aportar Al Desarrollo Social Y Económico De Sus Gentes Su Presidenta Es La Líder Comunitaria Victoria Duval Y Junto A Otros Hombres Y Mujeres Miembros Y Colaboradores De Dicha Organización Ha Logrado Grandes Cosas Para Su Pueblo El Municipio De Neiva Provincia Bahoruco Ubicado Al Sur De La República Dominicana Hay Que Resaltar Que Es Una Entidad Sin Fines De Lucro La Fundación Neiva Usa Y Su Finalidad Es Donar Y Compartir En Unidad El Amor Por Su Gente Por Su Patria Pero Sobre Todo Por Su Tierra A Pesar De La Pandemia Y Las Limitaciones Que Registró El Mundo Sobre Todo Estados Unidos Uno De Los Países Más Afectados Por El Mal Desde Septiembre Del 2020 Hasta La Fecha Dicha Fundación Logró La Integración Social Y Proyectos Que Elevan A Su Máxima Expresión Su Identidad Sus Raíces Su Cultura Reviviendo Eventos Culturales Y Sociales Que Ponen Muy En Alto Nuestro País De República Dominicana Pero Sobre Todo El Municipio De Neiva Reintegrando La Banda De Música El Bastón Ballet Donando Alimento A Personas Necesitadas Reconstruyendo Viviendas Entregando Útiles Escolares Camiones De Bomberos Ambulancias Entre Estos Equipos Deportivos Y Computadoras Entre Otras Acciones Humanitarias Hay Que Decir Que Sin Lugar A Duda Somos Neiva Usa Incorporada Ha Venido A Ser Un Alivio A Muchas Familias Necesitadas No Solo En Su Municipio Neiva Sino En Comunidades Vecinas Pero Sobre Todo A La República Dominicana Yo Soy Aracelis Carvajal América Al Día Asimismo Vamos a estar allí Le vamos a dar cobertura Pero también nos vamos a disfrutar El evento De verdad que sí Allá estaremos Con Victoria Duval Allá estaremos Con todos esos colaboradores Muchos que vienen Del pueblo de Neiva Que vienen a agradecer El gesto De esta fundación Allí estaremos Gracias al Señor Con Dios Por delante Y con Él Me despido Señores Hasta mañana Aquí A la misma Hora Con el mismo Amor De siempre Su servidora Aracelis Carvajal Bye Bye Chau 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 Chau